Marcha, paso firme, no tiene ningún sobresalto, le ganó sin inconvenientes al equipo de Wilterman por 3 goles a 0 en la jornada de ayer en Sucre y se pone como único segundo, ahora sí, como segundo único en el torneo de la Liga. En un partido en el cual el equipo de la UD volvió a mostrar su gran capacidad de juego jugando en Sucre, en el Estadio Patria, para lograr de esa manera su décima victoria en el torneo. El octavo triunfo en condición de local en 9 partidos, es el mejor local del campeonato, ha superado a Diestrongues, logrando 25 puntos en este acápice de jugar en casa y sumar la mayor cantidad de unidades. El 1 a 0 lo marcó temprano, Jorge Cuellar a los 6 minutos, luego Wilterman tuvo importantes chances para empatar, pero encontró la buena resistencia del portero Robledo. Wilterman ha acumulado su octava derrota del torneo, como visitante ya ha perdido 6 partidos de 9 el equipo de Wilterman, el equipo dirigido ahora por Marcelo Carballo. La U va a complementar su buen rendimiento como local al minuto 61, con esta definición de Gustavo Pinedo. Octavo gol para Pinedo, el goleador de esta gran campaña del equipo de Javier Vega, que tiene un partido clave el fin de semana frente a Estrongues en La Paz. 11.000 personas fueron ayer al Estadio Patria, la U visita a Estrongues, luego visita a Blooming, local ante San José, local ante Real Potosí y visitante ante Sport Boys. Tres afuera, dos adentro para el equipo de la U, con una gran campaña. Lo importante que es dar continuidad a los técnicos, no echarlos por un par de malos resultados. Eso ha entendido muy bien la gente de Sucre, le ha dado la confianza a Vega, y aquí están los resultados, señores. La U peleando por el título o por Copa Libertadores de América. Alejandro Bejarano anotó el definitivo, 3 a 0 al minuto 83. Segundo gol del Mago, como lo llaman en Sucre, a Ale Bejarano, para esta importantísima victoria de la U. Wilterman juega como local ante Guavira al próximo partido. Y bueno, dedicárselo a toda la gente del universitario que vino a apoyar, a nuestra familia y cada uno que está día a día detrás nuestro, haciéndonos... La verdad que la jugada va a lo parado, no nos pueden hacer gol. Y sobre todo el momento tan temprano que era del partido, ¿no? Y bueno, así está el equipo y nada.